Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy su amigo Gerardo Medina y me da muchísimo gusto que nos acompañen en esta cápsula. Hoy voy a platicar con ustedes cuánto tiempo debe de durar la comida en el refrigerador. El refrigerador consiste en dos procesos. El primero, el de bajar la temperatura para mantener los alimentos. Y el segundo, el de congelar. Ese es a cero grados centígrados y va en donde preparamos nosotros el hielo. Los alimentos una vez que han preparado en un sistema de cocción salsa, caldos, guisados, no deben de durar más de dos días en el refrigerador. Aunque usted aprecie que tienen buen olor y buen sabor, esos alimentos comienzan a descomponerse. Yo le sugiero a usted en lo personal que sobre todo en el caso de los pescados tenga usted mucho cuidado. Y hay mariscos que se descomponen en las 24 horas después de prepararlos. En el caso de los alimentos congelados, no vamos a guardarlos más de cuatro meses. Esto me parece ya demasiado tiempo y aún así hay muchas personas que los guardan por tiempos mayores pensando que por estar congelados no se les componen. Hay que considerar que hay alimentos que se queman con el frío y que pueden producir alguna alarma también en estas condiciones. Así que lo que yo le recomiendo a usted es que guarde sus alimentos en un topper hermético. Que los etiquete y los deseche en cuanto pase el tiempo perentorio. Así que caldos, sopas, pollos, mariscos, carnes en general no deben de durar más de tres días en su refrigerador para evitar que nos vayan a contaminar o intoxicar en los procesos que tienen ellos de manera natural al descomponerse. Así que la próxima vez que elabore usted un alimento, trate de guardarlo no más de 72 horas y aunque a usted le pese, deséchelo. Porque ese alimento puede generarle un daño a su organismo. Si los va usted a congelar, también etiquételos y considere que también cuando los compró ya tenían un tiempo en el estante. Así que no más de dos o tres meses para que ese alimento no vaya a hacerle a usted daño. Yo soy su amigo Gerardo Medina y nos vemos en nuestra próxima cápsula.